siempre los mejores eventos las noches buenas noches muchas veces quinta un nivel sí sí y yo de y y y y y y y ya la carrera la carrera pinche de todo la carrera ¡A ver, hermano! ¡Bájale, pendeja, mamá! ¡Pues cómo chingada la voy a bajar! ¿Qué olas? ¿Qué olas? ¿Dónde está la granza? ¿Dónde está? Pero esta es la última vez, ¿no? ¡Jajaja! 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 ¡Pamor esa pisana! ¡Jajaja! ¡Pasa un millete de la sienta que era porque ya te quiero! ¡Jajaja! ¡Se los dimos para las pistas, wey! ¡Jajaja! 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 ¡Así ya, por eso ya aguártalo! ¡Jajaja! 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 ¡Jajaja!